Nos encontramos en el distrito de San Juan, exactamente en la calle Miraflores, y como ven el panorama que se ve en este lugar, es un panorama de cochinada, de insalubridad, de malos olores, y es que los vecinos están bastante molestos porque por acá no pasa el basurero. Si bien hemos visto que en La Quiñones hay unas personas que están con carretillas recogiendo la basura, sin embargo, a este lugar no ingresa y genera toda esta situación. Acabamos de ver hace un momento, justamente con Germán, que uno de los vecinos ha venido y ha tirado su basura ahí, pero quizás falta también ordenar un poco, determinar lugares para que sea el acopio de basura, pero también falta que vengan por acá algunos vehículos, quizás no las compactadoras, porque obviamente la zona es bastante inaccesible, pero sí de repente ver furgonetas. Estamos con los vecinos. Amigo, preocupados por esta situación. Así es, amigo, buenos días. En primer lugar, hacemos un llamado al municipio de residuos sólidos para que vengan a hacer ese recojo de basura, y tanto arreglar la calle, tanto con margaritas y miraflores. Y no solamente para San Juan, para las fiestas de San Juan, se preocupan en arreglar la calle, pero después ya se olvidan, ya se olvidan para todo el tiempo, para el próximo año, recién se van a acordar, faltando una semana, dos semanas para las fiestas de San Juan, se preocupan recién. Ahora, ustedes por acá tienen juntas vecinales, hay alguna organización en la que, digamos, puedan decir a los vecinos, vecinos, por favor, hay que reunirnos, hay que ir a la municipalidad a pedir, no a hacer lío, sino a preguntar, alcalde, ¿cuándo va a comprar furgonetas? ¿Cuándo va a ver la forma de cómo arreglar esta zona, señor? Sí, mira, acá el comité miraflores tiene su coordinador, pero no se trata de que uno de coordinador o de coordinador de calle Bahía, al municipio, tiene sus supervisores para que ellos vengan a supervisar, es todos los días. Yo vivo, esta cuadra es mi cuadra, mira a ver, no puedo ni comer porque hay ratas, mosca y la basura, gallinazos, yo tengo crianza de pollo y tengo crianza de gallinazos, y no es posible, pues, Joel dijo que cuando, él ha hecho campaña acá, y tiene su gente acá, él ha dicho que va a meter furgonetas, hasta el día de hoy no hay furgonetas, la calle se ha ampliado, hay una carretera, una hermosa pista, esto tiene fondo ya, no, ya, la basura, este, volquete grande no puede entrar, ya, pero, eh, este, moto, furgueta. Con carretilla, con triciclo, aunque sea. Lo que sea, pero que recoja, mira, es una asquerosidad, ahorita es horrible esta calle, tengo que estar con botas para, me perjudica mi huerta. Ahora, lo que ustedes dicen es cierto, ¿no? No solamente para San Juan, porque esta es la vía alterna de la Quiñones, por acá es el tránsito obligatorio, pero para San Juan solamente le arreglan. Solo para San Juan, vísperas, una semana faltando, viene compoctadora, viene arena, le rellenan, todo lo que quieran, bien bonito. Como si solamente para San Juan viviera gente por acá. Solo para San Juan, y el resto del año se olvidan. Bueno, ahí está la situación, entonces, muchísimas gracias, ¿cuál es su nombre? Selma Chukival. Señora Selma, ¿y usted? Segunda. Segunda, la señora Selma y segundo vecinos de acá, de esta zona, preocupados por esta situación, fíjense, allá también, fíjense, los perros, no voy a decir perros callejeros, son perros de gente irresponsable, porque uno cría un perro, lo debe tener en su casa, sacarlo, cuidarlo, por ejemplo, acá el perrito, el señor Selma ha salido, está ahí, mientras ella está acá afuera. Yo vi que quería meterlo, porque como estábamos por acá, digamos, conversando, se está quedando ahí, pero él está quieto ahí, él es un perro que, digamos, tiene su casa, pero esa gente, por ejemplo, que tiene mascotas, entre comillas, pero para la calle, o sea, como si los vecinos quisieran tener algún perro, algún animal para criar. Y fíjate ahí, Germán, si enfocas, justamente estás mirando los gallinazos, los perros en ese lugar, y justamente, bueno, que vemos por ahí también, algunas palomas, ya decía la vecina, ratas, zancudos, el agua estancada. Fíjate en los postes también, fíjate en los postes, Germán, en los postes, los gallinazos que están ahí. Señora Rosa, señora Rosa, preocupados por esta situación, más que preocupados, molestos quizás por la inacción de la autoridad. De verdad, yo estoy bien molesta, yo no vivo acá, vengo a ver a mis papás, y todas las veces que vengan, no me filmen. La calle es horrible, esta vez sí está más de la mitad, mire dónde está, es antisalubre, huele feo, se hace un charco. La gente acá no tiene cultura cívica, bota basura ahí, piensa que ahí es un... Acabamos de ver un vecino, un vecino que justamente ha dejado ahí su basura. Y es que yo preguntaba el tema de los dirigentes, para que se organice, por favor vecinos, vamos, vamos. Sí, ya no dijo la señora Serma que hay, pero dice ella, no se trata de que una persona vaya, pero que se organice, que se organice. Yo le dije eso a mi papá, ¿por qué no se juntan todos y hacen el reclamo respectivo? Porque no puede ser, de verdad. Y más adelante hay como un pequeño lodge. Entonces vienen los turistas y ven todo eso, qué imagen se llevan de Iquitos, las personas que no viven por acá. Mira, ese hospedaje, hay dos hospedajes, es imposible. A mí también me da asco, yo también quiero decir, todos los días frecuentamos aquí y no hay ningún personal de la municipalidad o de alguna entidad que pueda venir. Es algo insalubre. Y el alcalde es médico, que debería estar, digamos, muy comprometido con el tema de la limpieza, la salubridad. Me imagino que no debe de saber y me gustaría que estas noticias puedan llegar a saberse, porque no es algo común. Además, se ve que es algo insalubre. Debe haber bastante lecto, espira ahí, por las ratas. Y definitivamente el olor también juega en contra, porque no es dable, no es adecuado. Hay bastantes carros que entran por la arena, el volquete de arena. Y hace que la pista esté totalmente desigual y que aparte la gente tenga que botar su basura. Y yo le estaba diciendo a mi esposa el otro día que debería colocarse un letrero ahí que sea prohibido arrojar basura o no sé. Y eso me dice, ¿cambiaría algo? Quizás no. Pero al menos tener, de repente, un pavimento donde se pueda colocar cemento allí, no sé. No sé, algo que se pueda ayudar para mejorar en la parte de la esquina, porque es hediondo, apesta, genera maliquín. ¿Y a nadie le gusta vivir en un ambiente así? No, definitivamente. Igual en las casas sale un olor. De verdad es totalmente insalubre y se debe hacer algo adecuado ahí. Además, en las anteriores gestiones venían todos los días el basurero. Todos los días, a pesar que la gran culpa tiene la población de venir y de arrojar la basura ahí, en esa esquina. Pero aparte de eso, toditos los días venía el basurero y toditos los días limpiaba. Pero ahora te das cuenta que ya se ha hecho, cada vez la pista es ancha, pero cada vez se achica, se achica, se achica más la pista. Debido a la cantidad de basura que viene a botar los vecinos, que está muy mal. Y aparte que no viene a limpiar, yo tengo basura. Yo no saco mi basura, yo la acumulo, yo soy el propietario de los viajes. Adentro tengo una basura acumulada por los días que no viene el basurero. ¿Más o menos cuántos días? Ya desde el sábado, sábado, domingo, lunes. ¿Cuántos días? Ya vamos acumulando casi cuatro días. Y no lo botamos simplemente porque no queremos estar... Claro. Claro. Porque si no sería irracional quejarse de algo que uno también comete, ¿no? Claro, definitivamente. Tratamos de buscar que esté limpio y no cooperamos a que esté limpio. Y ustedes, a ver, es una inquietud, una molestia, no es un reclamo, por ejemplo, y ustedes tendrían derecho a reclamar. Porque ustedes supongo que como negocio pagan sus servicios y con esos servicios tienen que contratar gente para que hagan la limpieza, ¿no? Definitivamente, así es. Uno es bastante responsable en los pagos, de todos los tipos de pagos que hace como la empresa. Y al menos no se pide que, por favor, aunque sea pase un basurero a una adecuada hora, o quizás no el mismo basurero, sino algún carrito recolector, un furgoneta, que pase por esta vía. Porque la gente, de repente, obviamente que de repente no es esa misma cuadra la que lo hace la basura, pero debe ser la parte de adentro. Porque adentro, a una cantidad de población hay adentro. Adentro, incluso hay un parque por dentro, una cancha de fútbol por dentro. Entonces, me imagino que es esa gente, los que vienen a dejar su basura acá, porque ya tienen, me imagino, también molestia de ir hasta la esquina. Digo, digo, no, entonces debería pasar ese carrito recolector, pues, a una determinada hora, para que la gente ya lo sepa. Antes lo hacían con una bocina y la gente ya sabía que estaba pasando. Entonces, sería ideal que la gente sepa qué hora adecuada debe botar su basura. Entonces, al menos la gente que vive acá podría reclamar, ¿no? Si otra persona saca su basura a otra determinada hora, porque para eso existe el orden, ¿no? Muchas gracias por su testimonio y por su preocupación. Que tengan un buen día. Ahí están los vecinos. Se siguen sumando acá a esta inquietud, a esta molestia, a esta inacción o ineficiencia de la municipalidad. Es una molestia, señor. Es una molestia. No es de ahorita. Para San Juan le echan tierrita, nada más. No se dan cuenta que por acá es el desvío para las fiestas de San Juan. Por acá es el desvío. Hay una clínica, hay colegio. Los niños, vete, ve cómo se embarran en esa cochinada cuando pasan al colegio. Los de inicial, los de... los ancianos. Y todos los que tienen movilidad, pues, se malogra. Ahora, lo que yo digo es, el alcalde es un médico. El alcalde es un médico que debería estar, digamos, con el tema de la limpieza, sí. Salud, más que todo. Mira la infección de los zancudos, roedores y tanta cochinada que hay. Con eso, viendo ustedes, también se dan cuenta cómo es la suciedad. Pero, sin embargo, nada. Muchas gracias. Vamos a trasladar nosotros esta inquietud hasta las autoridades pertinentes y a ver, ojalá tomen acciones. Por las patas y por las moscas que no nos dejan almorzar, los gallinazos. Gracias, muy amables.